La métrica musical le jugó una mala pasada a RC y esto le costó la final nacional de Red Bull. Como siempre yo te lo explico con ejemplos claros y desde la teoría, así que no te despegues. Vamos desde el inicio. Desde que empieza a sonar el beat noté que estaba en un compás de tres cuartos. Algo que no es común en las batallas de freestyle que siempre están en un compás de cuatro cuartos. Malditos haters, voy a hacer que la boca cierren, todas estas patos dejarán que se lo entierren. Esto quiere decir que el beat que puso Sónico tenía un tiempo menos por compás. Pero claro, como es la Red Bull de México y mucha de su música típica está en estos compases. O en su defecto, en compases de seis octavos. No es descabellado meter este beat con toques mexicanos. Cuando Sónico y Cerco dan la entrada, hacen el conteo como si estuvieran en un compás de cuatro cuartos. Sin embargo, aún con este error logran caer bien al tiempo fuerte. Así que no, no es culpa de ninguno de ellos. Y ahora, la tragedia. Cuando RC intenta hacer sus típicas rítmicas de doble tempo, empieza a salirse de la base. Confundido, voltea a ver a Sónico sin entender qué pasa. Skipper toca su monitor intentando descifrar si acaso es RC el beat o Sónico el que está mal. Pero en realidad, el error es que RC intenta, como siempre, hacer rítmicas que coincidan perfectamente en un compás de cuatro cuartos. Pero como dije antes, recordemos que este beat tiene un tiempo menos por cada compás. Así que no es posible hacer un típico doble tempo en esta base. ¿Notan la diferencia de lo que es quitarle un tiempo por cada compás a un típico doble tempo? Esto provocó que RC se equivocara. Se pusiera nervioso y se trabara. No solo en este round, sino en toda la batalla. Y atentos a lo que viene porque Skipper encontró la solución perfecta para este beat. Pero antes, para que todos entiendan bien, les daré una breve introducción a la métrica musical. La métrica en música es básicamente la cantidad de tiempos que caben por compás. En el caso del freestyle, lo común es un compás de cuatro cuartos, donde por compás caben cuatro tiempos. A ver qué les digo, este flow nunca se arruina, saben que yo tengo un verso que suena muy insano. Digan que prefieren a Messi en Argentina o Maradona comiéndose un helado napolitano. En música como los corridos o el vals, la métrica es de tres cuartos, o sea que por cada compás hay tres tiempos. Y en música como los zones huastecos o jarochos, la métrica es de seis octavos. Ahora bien, ¿por qué Skipper sí pudo fluir bien la base? ¿Cuál fue esa solución que encontró? Bueno, chéquense estos compases. Vemos que tanto el compás de tres cuartos como el de seis octavos tienen un total de tres tiempos por cada compás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un compás de tres cuartos y uno de seis octavos si los dos tienen tres tiempos por cada compás? La figura musical base es la diferencia. Un cuarto o también conocido como negra dura un tiempo, pero un octavo o conocido como corchea dura medio tiempo. O sea que en un compás de tres cuartos hay tres figuras de un tiempo y en uno de seis octavos hay seis figuras de medio tiempo. Y esto cambia totalmente la acentuación. ¿Escucharon bien cómo suena la acentuación de un compás de seis octavos? ¿Les suena familiar? Así es, la acentuación de seis octavos es la misma que la de los tresillos de octavo en los compases de cuatro cuartos. Así que la solución de Skipper fue fluir toda la base en seis octavos, ya que dos compases de seis octavos equivalen a un compás de cuatro cuartos con puro tresillo de octavo. Pero se me hace que este vato sí que lo saque, que me lo empaque, te pongo en jaque, nada más pa' que sientas el remate. La mente de Skipper inconscientemente lo resolvió de una estupenda manera, y esto lo pudo hacer puesto que tuvo todo el round de RC para comprender la base y poder fluirla, además de que menciona a Nathanael Cano como referencia por el tipo de música. Dámelo que se va a dar el espíritu de Nathanael Cano a la verga, no sé qué va a pasar aquí. Traigo la muñeca bien repleta de diamantes, es cierto que ya no soy el mismo que yo era antes. Que de hecho, con los mismos acordes de este beat que estamos hablando y que les interpreté al inicio del video, podemos tocar cualquier canción de Nathanael Cano. Es verdad no soy el mismo que yo era antes, traigo las muñecas muy repletas de diamantes. Y así, y así nos seguimos, no me sé la letra, pero así. Así que desde aquí, mis felicitaciones a Skipper, no solamente por haber resuelto este beat, sino por su campeonato nacional y estoy segurísimo que hará un papel importantísimo en la internacional de Red Bull. Desde aquí, hago una invitación a reaccionar a este video a todos los creadores de contenido que se dedican a reaccionar a videos. Igualmente, a ustedes les pido que compartan este video con sus reaccionadores favoritos, con Skipper y con RC. Para que todos puedan entender con lujo de detalle lo que pasó con este beat, que vean la importancia que va a tener la teoría musical en el futuro del freestyle. Y no se olviden, cuando eso suceda, aquí tienen al pionero de ese tipo de contenido en YouTube. Como opinión personal, sí me pareció que fue una instrumental demasiado arriesgada, sobre todo porque los MCs hasta ahora no están acostumbrados a este tipo de métrica. Yo sé que Sónico no lo hizo con ninguna mala intención, así como también sé que Sónico no sabía o no estaba enterado de que esta instrumental venía con una métrica musical diferente a la que se utiliza comúnmente para el freestyle. Pero bueno, sin más, yo me despido. Cuídense, cuiden a su familia, esperen la segunda parte del análisis a código que se va a venir con todo y nos vemos en el próximo video. Bye! Bye!